Los niños y niñas de Cajamarquilla, después de las consecuencias del desborda del río Huayco Loro, compartieron y disfrutaron de diversas actividades lúdicas y artísticas como cuentacuentos, pintura, entre otras. Para alegrarnos mucho y para distraernos, ya que el Huayco se ha llevado demasiadas casas, todos están tristes. Mejor es divertirnos para poder, por lo menos, distraernos, pero ya pasó lo del Huayco ya. Bueno, me ha parecido muy bonito, más que nada para los niños, para que se puedan divertir, distraerse, porque todo esto del Huayco a ellos les ha afectado. Siempre que escuchan un ruido, tienen miedo, piensan que va a venir otro Huayco. Y esto les ha ayudado a ellos para que se diviertan, se distraigan. La actividad fue organizada por el Ministerio de Defensa y el Ejército del Perú, con el apoyo del INFA, y se inició con un nutritivo desayuno. Yo creo que esta es una de las pocas actividades que pocas instituciones o organizaciones hacen con un fin propositivo, como es el de darle otra mirada a un desastre como el que ha pasado. La mirada de ver cómo podemos salir de eso a través del juego, a través del canto, a través de la pintura, que es una cosa distinta. No solo es dar cosas, sino es recibir alegría, recibir momentos, sobre todo. Un colorido espectáculo protagonizado por simpáticos payasos fue el deleite de los niños. ¡Ay! ¡No me coman, por favor! ¡Lo como, lo como! Nosotros hemos armado una caravana, no donde vengamos a decirles a ellos qué es lo que les está pasando, sino más bien que un rato salgan de este lugar, de todo lo que están pasando, y que sus ojos vuelvan a brillar como los niños, que son ellos. Otro momento que despertó la atención de los niños fue cuando los cuentacuentos les narraron entretenidas historias que los mantuvo muy atentos. Los cuentos son muy lindos, muy hermosos, más que todo para los niños, ¿no? Que se sienten muy contentos, alegres, ¿no? Además, los niños decoraron varios tachos y contenedores de basura con el apoyo de expertos pintores de grafitis. Queríamos dibujar un oso, pero no nos salió bien. ¿Sí? ¿Y tú qué te gustaría dibujar? Un gato. Ahora hemos pintado con sprays y con pinceles algunos tachos de basura para que ellos sientan que no son un tacho, sino que además ha sido intervenido por ellos para que lo sientan más propio, ¿no? Un tacho de desperdicios y de reciclaje. Entonces, lo han personalizado, por decirlo así, y se han divertido. Y han sentido que no hay mucho que temerle a los colores, sino todo lo contrario, ¿no? Son una parte muy fundamental de lo que cada uno quiere expresar. Esta actividad contó con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien expresó la necesidad de que los niños cuenten con más espacios de juego. Se ha logrado hacer un esfuerzo conjunto. Y en este caso hablamos del tema de los niños, que es muy importante, que normalmente no le damos importancia, porque estamos colocados en la magnitud mayor de la desgracia, pero un niño sin su juguete, un niño sin un espacio para jugar, para compartir con otros niños es algo que no debemos permitir, porque es ahí donde está su socialización básica. Y el niño tiene que saber, la niña tiene que saber, que son personas muy importantes para nosotros, porque eso les da seguridad psicológica. La apuesta del INPAN es que los niños sean los primeros en ser atendidos, principalmente en situaciones de emergencia.